En algún momento de nuestra vida, seamos profesores, alumnos, músicos o no, tendremos que mandar algún archivo por internet. Tristemente, por correo electrónico no siempre se puede, sobre todo si son archivos de video muy largos. Entonces aquí es cuando necesitamos otras soluciones como esta famosa página. Probablemente ya la hayas usado, así que puedes omitir el video, pero si no, vamos a ver qué show. Esta es una página de internet. Simplemente ingresamos a wetransfer.com y ya estamos dentro. Nos aparece directamente la opción de subir archivo. Más abajo nos pregunta si queremos actualizarnos a un plan de pago con ciertos beneficios y otras cosas. No nos interesa en este momento, así que vamos a lo primero. Seleccionamos el archivo deseado. En mi caso elegiré el último video que grabé. Podemos poner un mensaje para que la persona a quien le enviemos el enlace sepa de qué se trata. Le damos a siguiente y nos dará dos opciones. Enviar un email para que directamente introduzcamos el correo de la persona deseada y ella reciba un enlace a nuestro video. Consigue un enlace, simplemente se sube el archivo y nos da el enlace para que podamos pegarlo a WhatsApp o incluso el correo, vaya, etc. En mi caso elegiré el de abajo. Creo que es una mejor opción. Le damos a enviar y el archivo se cargará. Dependiendo del tamaño puede tardar hasta horas. Sé paciente y no te salgas de la página porque la carga se puede detener. Una vez subido es muy simple. Tenemos ya el enlace que podemos pegar donde queramos. Y eso es todo. Bueno, casi. Obtenemos un poco más de beneficios si nos registramos. En la página principal le damos a iniciar sesión, arriba en la esquina. Le damos hacia abajo para leer un poco. Vemos que la cuenta gratis nos ofrece enviar archivos de hasta 2 GB, lo cual considero suficiente y aceptable. Además de reenviar y eliminar transferencias. Ahorita vamos a ver qué show con eso. Más abajo vemos los beneficios de nuestra cuenta PRO. Nos ofrece almacenamiento en la nube, enviar hasta 20 GB, proteger nuestros enlaces con contraseña, personalizar nuestra página de WeTransfer y, aunque aquí no lo dice, nuestros archivos durarán hasta 30 días, no 7 como en la cuenta básica. Bueno, como aquí no tenemos presupuesto para esto, nos vamos a registrar con una cuenta básica, sencillita, de pobres. Yo ya tengo cuenta, así que solamente inicio sesión para poder ver qué show. Al hacerlo podemos ver nuestra ventana de transferencias, donde podemos ver las cosas que hemos subido. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues que sin cuenta, si perdemos el link, ya valió. No podemos recuperarlo porque no hay donde guardarlo. Con una cuenta simplemente vamos a esta pestaña y ahí está todo lo que hemos enviado. Todos los archivos duran 7 días. En la siguiente pestaña, Recibidos, encontramos las cosas que nos han enviado. Si aquella persona eligió enviar por correo. Nos llegará nuestra bandeja de entrada en Gmail, Hotmail o lo que sea, pero también quedará guardado aquí. Por si accidentalmente borramos aquel correo, como pueden ver yo recibo muchos archivos a cada rato, todo está guardado aquí y hasta me avisa cuándo se van a eliminar esos enlaces. Ok, lo que sigue. Otra opción que tenemos guardando automáticamente aquellos correos a los que hemos enviado archivos. Esto es muy bueno, pues no tenemos que andarlo buscando cada rato. Aquí simplemente seleccionamos y ya está. La pestaña de perfil es para cuentas pro, así que no la veremos. Lo siguiente es cuenta, donde podemos elegir cambiar nuestra imagen avatar y el nombre que queramos, además de si queremos cambiar la contraseña. Por último tenemos la pestaña de ampliar, donde encontraremos otra vez la opción de adquirir el paquete pro, pero pues seguimos sin tener dinero aquí, así que ni modo. En fin, ahora sí, eso es realmente todo. Fue algo corto, pero en el siguiente video veremos otra aplicación donde podremos compartir archivos y un poquito más de cosas. Nos vemos allá.